¿Sabías que Disney XD iba a producir lo que sería el mejor crossover de la década pero que finalmente sería cancelado? Este mítico episodio, hasta ahora inexistente, pretendía unir a las dos series animadas más fuistas del momento en el canal. Hablamos de Keith Butovsky y Phineas y Fer. Sin embargo, este junte tan esperado por los fanáticos nunca saldría a la luz. Pero lo que sí se sabe gracias a las filtraciones del mismo creador de Keith Butovsky, es la trama o simnosis en la que estaría basada aquel mítico junte, la cual ahora mismo te contaré. Es por ello que te recomiendo quedarte hasta el final del video para que así, conozcas las razones del por qué sería cancelado, uno de los crossovers más épicos de la historia. A lo largo de los años hemos visto juntes históricos de series animadas que sin duda alguna, han generado grandes expectativas entre los fanáticos. Comenzando por el que para mí, sin duda alguna es uno de los más épicos que han sacado. Hablamos del titulado, La obra poderosa de Jimmy y Timmy, aquel crossover del año 2004 que unía a lo que en aquel entonces eran las producciones animadas más vistas de Nickelodeon. Aquel episodio especial lograría generar emociones positivas entre los fanáticos de ambas animaciones, tanto así que hubieron hasta dos capítulos de aquella aventura épica. Futurama y Hora de Aventura, Johnny Bravo y Scooby-Doo, Los Simpsons y Padre de Familia, Las sombrías aventuras de Billy y Mandy y Los Chicos del Barrio, Solo fueron algunos de los juntes animados más aclamados de todos los tiempos. Para hacer este video más dinámico, me gustaría que me dejes en la caja de comentarios, ¿Cuál fue el junte animado que más te gustó? Estaré leyendo todas sus respuestas. Prosiguiendo con el tema principal del video, toca analizar lo que iba a ser la trama de aquel esperado junte entre Keith Butovsky y Phineas y Fer. El episodio iniciaría con un close-up mostrándonos a un Keith abatido, con los ojos rojos jugando a un videojuego sobre Boon MacGondor, el cual trataría sobre acrobacias y este tipo de cosas que a Keith le gustan. Posteriormente veríamos que Gunther, su mejor amigo, le da una patada a la plataforma de videojuegos diciéndole que Keith Butovsky no hace videojuegos, Keith hace la vida real. Es así que podríamos conocer que Keith ha estado jugando a este videojuego, ya que ha conquistado todos los pasajes de Mellowbrook, su ciudad natal. Todos los saltos, obstáculos y rampas de la zona ya habían sido superados por el mismo Keith. Sin embargo, una voz fuera de la pantalla menciona, Siempre hay algo más por hacer. Es así que saltamos a la escena donde Phineas y Fer junto a sus padres, se encuentran camino a Mellowbrook, para visitar a uno de sus parientes lejanos, el señor Bickle, quien es uno de los vecinos del barrio donde vive Butovsky. Al parecer Phineas y Fer conocían a Keith, y esto lo sabemos ya que Phineas menciona, debe haber algo que Keith no haya hecho. Mientras que a lo largo de los segundos posteriores, vemos que ambos se encuentran señalando ciertos puntos de la ciudad en donde Keith lo ha hecho absolutamente todo, y es por ello que Phineas menciona a Fer, el construir una carrera de obstáculos desafiante para el acróbata. Para los dos hermanos, este proyecto sería una completa odisea, pues, mientras se encontraban construyendo, Keith les iba diciendo que cada cosa que añadían ya habían sido superado por él, por lo que para Phineas y Fer, esta sería una de las construcciones más complicadas que les había tocado. Con el paso del episodio podríamos ver detalles como que Brad, el hermano mayor de Keith, estaría tratando de conquistar a Candace. También notaríamos que Gunther y Perry se terminarían conociendo por azares de la trama, así como también apreciaríamos los planes macabros de Haynes Dufensmeer. Cambiando de escena, se conocería finalmente la construcción de Phineas y Fer para Keith Butosky, una recreación absoluta del videojuego de Boone MacCondor que Keith estaba jugando al inicio del episodio, incluyendo pasajes como la Torre Eiffel, la Aguja Espacial, el Arco de San Luis, el inodoro más grande del mundo y, por último, el Gran Cañón. Es entonces que Keith deja caer su mandíbula por lo maravillado que estaba. Finalmente el episodio terminaría con Phineas y Fer felicitando a Keith por su increíble recorrido por el campo, dejándonos como escena final, un número musical en el que Keith Butosky también se une. Este episodio planeaba estrenarse en abril del año 2011, quedando finalmente cancelado por el hecho de que Disney no había aprobado el proyecto. Para muchos, esta sería una pésima decisión por parte de la casa del ratón, pues, se sabe que este episodio iba a conseguir una alta audiencia debido a la gran cantidad de fanáticos por parte de ambas series animadas, mas sin embargo, las razones de la cancelación del episodio hasta el día de hoy se desconocen. ¿Tú qué piensas al respecto sobre este tema? ¿Te habría gustado ver este emocionante junte entre Keith Butosky y Phineas y Fer? Déjame saber tus opiniones en la caja de comentarios. Gracias por haber llegado hasta esta parte del video, campeón. Y sin nada más que agregar, me despido. Les acaba de hablar Mr. Adrián. Nos vemos hasta la próxima.